Chaco, Fogo Llegando al cielo y ni pensaba que estaba yo por ahí Mucha idea, boca clara, todo se resuelve en free Después de perfeccionar, sale todo muy clean Y ahora que ya lo bajé, solo me queda subir Y aunque suene alarmante, la calle está radiante No solo sus habitantes, sus textos son impactantes No es competición, pero hay muchos participantes Sigan escuchando estas joyas que salen del under Vivo vivencias de lo que viví el día de ayer Y si no son vivencias, escribo lo que voy a hacer Digo lo que pienso y lo que transmite mi serie Con firmeza mis textos demuestran lo que voy a hacer Usted, creo que se siente elevado Usted, solo se fija en el pasado Usted, creo que no se ha enterado Que los rap en mi ciudad se han estado revelando Se prende el foco, no se apague el fuego Fuego, naso de luz y la virtud está con nosotros Sabemos que la actitud de mi crew les pasaría al rostro Pero preferimos dejarse hacerse los locos Y es por eso que derroto a todos esos idiotas Yo a los locos los conozco, tienen mucha idea loca Me tildaron a mi, por mi free, que les toca El idiota no es idiota si te cierra varias bocas Locas, que les pasa Están avergonzando el circo en su puesta plaza De que te sirve hablar Si no te sabes entender De que te sirve atacar si no te sabes defender Ok, que no importa el volumen sino quien lo escuche Siempre hay alguien que se acerque a ver lo que vos luches Malos comentarios, poca atención ni afuera Sé que más me pide orden, más desorden genera No importa, mi fuego, mi luz interna no se apaga No es como el foco que deja ideas tiradas Si está prendida, no soy una persona apagada Pero mi luz de esencia nunca está cambiada Soy una en sí que en situaciones ya no sabe qué hacer Encima, encima es nigga, algún día juro que me voy a ver Decime si la partida la vamos a sostener O la vamos a alargar sin el miedo de perder Se prende el foco, no se apaga el foco Fuego nazo de luz y la virtud está con nosotros Sabemos que la actitud de mi crew les pasaría al rostro Pero preferimos dejarse hacerse los locos Se prende el foco, no se apaga el foco Fuego nazo de luz y la virtud está con nosotros Sabemos que la actitud de mi crew les pasaría al rostro Pero preferimos dejarse hacerse los locos ¡Sos, sos, 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 sos!